Tengo que decir que Chuta es mejor que muchos futbolistas que he grabado de 1ª y 2ª edición. ¡Esta qué! ¡Esta qué! Esto es fútbol de verdad, chavales. ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa aquí, tío? Que se me ha ido las dueñas de mi canal. ¿Qué pasa, Gómez? ¿Qué tal, señor? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¡Vamos! ¡Uf! Estoy un poquito nervioso, pero estoy a tope. Bienvenidos al canal. Aquí estamos. El reto más esperado del año. Llega a finales de año, como tenía que ser, con el Mundial. Mucha gente nos lo ha pedido. ¡Joder! A mí seguro, a ti también, vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Gómez vs Reykoff. Reykoff vs Gómez. Se viene un retazo para ver quién es el mejor youtuber. Ahora se verá. Vamos a contar todos tus goles. Y al final de este vídeo, vamos a retar al próximo youtuber que no le hemos mencionado. ¿Qué crees que va a decir el próximo? ¿Te podrás superar? ¡Uf! ¡Uf! ¡Hay nivel, eh! ¡Hay nivel! Hay mucho nivel, pero yo creo que no. Hostia, pues, no os voy a dejar el listón muy alto. Hasta final de vídeo no lo sabrán. Tendrán que verlo porque hay retazos que... Esto no es TikTok, tío. Esto es YouTube. Esto es football de verdad, tío. Esto a lo mejor se me complica. A ver qué tal. ¿Estás listo? Estoy listo. ¡Vamos para allá! Bienvenido al primer reto y esto es el pasillo de la muerte. ¡Me encanta! Tenemos cinco balones en línea. Vas a empezar por el primero y hasta llegar al último. No te voy a dar mucho tiempo. El que no te va a dar tiempo para levantarte lo voy a hacer yo. Va, perfecto, perfecto. Cuando más real, mejor. Ya sabéis que aquí me gusta football de verdad. Decirte, hay tres rondas. Para que ganes el reto y tengas puntuación extra, tienes que marcar siete goles. Vale. ¿Cómo la ves? Sí, a tope. ¿A tope? ¿Sí preparado? ¿Sí? ¡Vamos para allá! Gente, lo habíais pedido y aquí lo tenéis. Gómez Náuer versus Reiko. El reto para ver quién es el mejor YouTuber de fútbol. Esto va a ser una puta bomba. Siete goles me pide. Yo creo que es pasible, ¿no? Con que meta las tres rondas primeras. El primer balón que está tepita me vale. ¿Para qué comas confianza, tío? ¿Listo? Casi como un penalti, ¿eh? ¡Fuera, dos! ¡Fuera! ¡Último! ¡Fuera! ¡Ojo! No sé si se ha visto, pero en la cuarta he tenido por mi salud, ¿eh? Tengo que decirte que tengo la mitad del reto casi hecho. No te confíes mucho. No me voy a confiar nada. Ves a asegurar porque yo también puedo parar un poquito, papá. Sí, ¿verdad? ¡Vamos! Tres golitos, primera ronda, muy bien, ¿eh? Hay que seguir este ritmo, pero... ¿Listo? ¡Va! ¡Va! ¡Apluera! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Va! ¡Va! ¡Saltar! ¡Va! 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 ¡Hay que parar esto! ¡Va! ¡Sol! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Mamia! ¡Woohoo! ¿Cuántos goles llevo? ¡6 goles! Con uno más las tienes. Puedo decir que lo que se ve en TikTok es una space. Tenia mis dudas, pero aquí ya sabes, una ronda, tres goles. Segunda ronda, tres goles. Tercera ronda, espero que siga por ahí. Si? Qué buena tío. Vale. El primero. Venga, sigue, sigue. No. Última. Hay que pararla. Ha metido uno, bono extra, de dos puntos por prueba superada, más siete goles, total de nueve puntos. Buah, maravilloso. Y puedo decir que el listón está altito, eh. Sí, sí, sí. ¿Viste para la segunda? Tengo miedo ahora, eh. Me complica, eh. Vamos. Entonces, tengo una muy buena noticia para vosotros ahora que empieza el mundial y es que Binance ha hecho un evento que se llama la fiebre del mundial y en cada partido que hagan vais a poder pronosticar, hacer unas porras totalmente gratuitas de ver qué equipo gana. Si vuestro equipo que habéis elegido, por ejemplo, España juega contra Inglaterra y gana España, ya habéis seleccionado que gana España, vais a entrar cada día en un sorteo de mil dólares totalmente gratis simplemente teniendo la aplicación de Binance, que simplemente tenéis que descargaros la aplicación aquí abajo en el enlace que tenéis en la descripción del vídeo y cada día en cada partido vais a poder jugar totalmente gratis haciendo los pronósticos, las porras de ver qué selección gana y cada día están sorteando miles y miles de euros para vosotros. Así que simplemente descargaros la aplicación aquí abajo con este enlace en la descripción del vídeo y vais a poder jugar la fiebre del mundial con Binance, ya. Ahora sí que sí, pasamos a la segunda prueba que esto ya es mi terreno y esto es la ronda perfecta. La ronda perfecta. Cinco tiros, cada tiro va a ser diferente. ¡Buah! ¡Perfecto! ¡Atentito! ¡Ojito! Porque aquí, si me metes cinco goles en una ronda, ojo que te va a venir a fichar aquí en algún equipo top, ¿eh? No creo, ¿eh? Lo veo difícil. Primer chute va a ser tiro de parado, el segundo tiro va a ser con un cono encima del balón, perdón, un balón encima de un cono. Tercer tiro, a lo portero, con la mano, volea. A ver cómo se te da este. Vas a ver. Cuarto, balón en movimiento, fuera de media luna. Y el quinto lo tendré yo, pase raso, golpeo de primera. ¡Qué bien lo veo! ¡Qué bien lo veo! ¿Qué lo ves bien? Bueno, pues solo falta que lo demuestres, papá. Puede que la última la mande ayer, pero bueno, no pasa nada. ¡Vamos para allá! Bueno, ya habéis visto que en TikTok también hay buena calidad. Me esperaba sinceramente menos nivel, pero Gómez está chutando muy bien. O sea, lo que había visto no es mentira, lo estoy salvando en mis canes. O sea, las pocas paradas que estoy haciendo me está exigiendo, pero me gusta. Esto es fútbol de verdad, chavales. ¡Vamos! ¿Estás listo? A ver qué tal. ¡Va! 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 ¡ pero aquí se puede ver la mejor versión de Gómez, piensalo tío hombre, ahora viene vale Gómez, segunda ronda, quiero un poquito más aquí entra Andor esta si, esta si, ya quiero vale, cuarta hay que marcarlo, vente se nos ha complicado, si marcas los 5 puedes tío, hay que confiar tío aquí se han visto remontadas épicas tío como se me ha complicado, pero bueno, me gusta bueno, piensa que haga gol suma, no hay que rendirse no hay que rendirse nunca, vamos se me ha complicado mucho eh, ahora en esta ronda solo pido un golito, con que meta uno chulo o me vale cuando quieras eh la última eh mira que golito vamos como iba esa eh vamos, vamos, vamos tranquilo, tranquilo, vamos si, vamos vamos, caramelito caramelito que tiro, que tirín que tiro, que tirín hay que decir, hay portero no, tu has hecho videos con muchos porteros profesionales hay nivel, crees hay mucho nivel hay nivel hay mucho nivel, la primera la estaba cantando ya, la estaba celebrando también tengo que decir que chuta es mejor que muchos futbolistas que he grabado de primera y segunda edición ahí lo dejo, pa bueno Gómez, ha venido la hora de la verdad, bienvenido al tercer reto, hay que darnos la mano, la gente dice ¿porque siempre te dar la mano? no se tío, es como ya la costumbre, da confianza este reto, bienvenido al 5 tiros challenge, primer tiro, punto o penalti, tirarás, irás a un balón en la frontal del área, uno contra uno, aquí hay que ver yo aquí en acción después del uno contra uno habrá dos tiros en la media luna y el último va a ser pase, control y chute, me encanta en este vídeo habrás practicado todos los chutes que se pueden hacer en el fútbol, para que ganes tienes que marcar 8 goles, perfecto, a darlo todo tío, estoy más que preparado, vamos allá jefes, que no hemos contado, Gómez tiene 10 segundos que yo voy a contar en alto para tirar los 4 primeros tiros, hay que exigirle y aquí tiene que haber presión 3 rondas, yo te puedo decir que dalo todo tío, no puedo mucho enfriar ¿Listo? ¡Vamos! ¡Venga para adentro! Sigue, sigue, 2 3 1 5 6 2 1 2 3 2 Más pillado ahí, con los pantalones bajos ¡Aca tienes! ¡Es buena! ¡Es buena! Es medio, regalito Oye, tres, ¿no? Tres, pero no me ha gustado ¿No te ha gustado? Pues así me gusta, tío Vamos, la segunda Vamos Vas a buen ritmo, solo te digo que sigas así, ¿vale? No te relajes A tope Esto, pa Otra vez mismo ¡Vamos! Uno, dos Y no me voy a ir sin meter la gasolina ¡No! Cuatro ¡No! ¡Sí! ¡Au! ¡Muy mano! ¡Túlve! ¡No! ¡Estás horrible, pa! ¡Maravito! ¡Bueno, troll! ¡Abro! ¿Oye, tío, uno? ¡Esto no! ¡Esto no! ¡I'm a big dog! ¡Ten the truth! ¡I don't get all the shit! ¡I don't get all the shit! ¡I don't get all the shit! ¡Muthaf! ¡Turning shit off, bro! ¡I can't rap how everybody else rapped, bro! ¡Wow! ¡Oye, tío, uno! ¡Uno! ¡El penalti! ¡El uno contra uno! ¡Ahí se nota, eh! ¡No me da la velocidad para ir en los diez segundos! ¡Ah, pero define a un ladito! ¡Venga! ¡Yo te doy consejos, eh! ¡Me voy a definir bien! Bueno, a ver, a ver, escúchame que sí. Voy a definir bien. ¡Que sí! ¡Ja, ja! Si realmente te vas a seguir no te quedas con el canal. No, es verdad. Pero aquí ya sabes, te queda buena ronda. ¿La vas a jugar? Sí. ¡Ah! ¿Ya me lo dices? ¡Esto va! ¡Qué grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, Gómez! Última ronda. ¡Arriesgamos, eh! ¡Va! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Míralo! ¡No! ¡Cuatro, cinco! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡No! 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 ¡No me ha quedado una! ¡Me ha sacado el partido, tío! ¡No me ha quedado una! ¡No me ha quedado una! ¡No me ha quedado un ciclín. ¡La última! ¡Noooo! ¡No te lo creo! ¡La que tenías enfocada! ¡No me ha quedado una! ¡Na me! ¡No, no me ha quedado una! ¡No os! ¡No les cremos! ¡La que habías hecho! ¡Gimelo, Abdj eles! ¡Gimelo! rum rum Me ha tirado un gol tío Yo siempre lo digo, en mis vídeos pasa de todo Real, no fake, fútbol de verdad Goven Dauer Bueno Gómez, el retazo que te ha marcado Con un total de atención 18 puntos Nada mal, me está muy bien Va a ser mi cabeza, el primero Y vamos a ver si te puede superar Vamos a dar el nombre, y quiero que lo mencionéis Por todas las redes sociales que vea el vídeo Al señor Pedro Berito Creo que me puede plantar cara Yo creo que va a estar muy igualado Quieres decirle algo aquí que te va a ver Y yo únicamente decirte Que vengas, que quiero ver como lo haces amigo Que grande A la gente que le guste el fútbol que tiene que hacer Apoyarlo, darle un millón de likes Suscribiros todo el mundo Si queréis más vídeos juntos Eso es, nos vemos chavales Chao Ha, ha Ha, ha